Pues os traigo un vídeo cortito, pero es una reflexión que no he podido resistirme a hacer. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a PodMadridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. No he visto casi nada de la fecha FIFA, de este parón que ha habido y creo que ha tenido un par de partidos por cada selección, pero sí, me he tomado el tiempo de ver un resumen bastante extenso del partido que ha enfrentado a Inglaterra contra Italia y la verdad es que lo de Bellingham no tiene ninguna explicación racional. La dimensión que tiene este jugador es absolutamente descomunal. Lo que ha hecho en la jugada del segundo gol, del gol de Harry Kane, avanzando, robando la pelota, avanzando, empezando en la jugada, llegando a esta línea de fondo y entregando generoso, después del esfuerzo, el pase para que marque el gol del compañero, es absolutamente de una dimensión descomunal. Cada partido que hace Bellingham es una puñetera exhibición, es algo casi inexplicable. Yo solo recuerdo a un jugador con este nivel mantenido durante todos los partidos y es, no es en el mundo del fútbol, sino en el mundo del baloncesto, Michael Jordan. No recuerdo ni un mal partido de Michael Jordan. O sea, sus malos partidos eran partidos enormes, gigantescos, descomunales, inconmensurables. Partidos que firmarían como el partido de sus putas vidas cualquier jugador de baloncesto de la historia. Pues lo mismo está pasando con Jude Bellingham. Se siente tan importante, se siente con tal apoyo, se siente con el respeto del madridismo. Cómo ha llegado y cómo ha calado en el Real Madrid, que va por ahí diciendo que quiere quedarse 15 años, que disfruta cada momento, que cómo no va a haber mejorado jugando con los que juega y en el club donde juega. Que absorbe, construye y transpira madridismo en cada una de sus jugadas. Es que el nivel que está alcanzando realmente no tiene techo. Podemos estar, y lo digo sin exageraciones y obviamente con el hype y esperando que le respeten las lecciones, en presencia del origen de un jugador que podría llegar a ser el mejor de la historia sin contemplaciones. Y lo digo así de claro. Porque la dimensión que tiene Jude Bellingham no es solo futbolística. También tiene la dimensión de ser un jugador inglés. Una perla inglesa que no juega en la Premier League. Siendo la Premier League la liga más importante, la más atractiva, la más influyente, la de más repercusión, estamos atrayendo a toda la audiencia de la Premier League a mirar al Real Madrid. A enfocarse en la estrella del equipo más importante de la historia. La dimensión que nos puede dar este jugador es incalculable. Es incalculable. Ya de por sí en el tema de marketing es que hasta la silueta puede llegar a tener un valor fuera de todo cálculo de mercado. Con cada exhibición de Jude Bellingham uno se puede imaginar el careto de amargado que debe tener Tortugo Mbappé pensando en las oportunidades que ha perdido. En cómo ha dejado pasar el tren al que Bellingham se subió con 19 años en la primera oportunidad que tuvo y él ha dejado pasar en dos o tres ocasiones. Porque Mbappé no es tonto. Mbappé sabe el valor de la marca y que entiende perfectamente con hacer un Google Search que el valor del nombre Bellingham ha unido al Real Madrid está ya superando al de Mbappé en solitario y al de Mbappé con el PSG o al de Mbappé con Francia. Al de Mbappé campeón del mundo. Al de Mbappé mejor jugador de la final de un Mundial. Ya lo está superando Jude Bellingham exhibiéndose en cada partido. Y entiendo que este señor Mbappé pues estará bastante, bastante amargado y vamos a ver qué decisión puede tomar porque en ese club disfuncional parece que las cosas no están yendo demasiado bien. Pero no me quiero quedar en estas batallitas o en estas lecciones de vida que se le pueden dar en negativo al señor Kylian Mbappé sino en lo positivo del Real Madrid. En cómo el Real Madrid acierta sobre todo en construir ese entorno. Ese entorno que hace que Kamavinga llame a Chua Mení y le diga vente al Madrid. Ese entorno que hizo que Zidane le dijera a David Beckham cuando vienes a Madrid. Ese entorno que ha hecho que Vinicius Jr. acose con mensajitos de WhatsApp a Jude Bellingham sin ser compañeros pidiéndole y recomendándole que viniera al Real Madrid. Porque ese es el entorno que hace que tres horas de turra de Guardiola no sirvan para convencerte de ir a la liga más importante del planeta y al club con la proyección o el proyecto que probablemente pinta más hegemónico para los próximos años. Lo rechazas plenamente por ir al único club que puede ofrecerte gloria y satisfacciones al ego competitivo de tu ambición y tu corazón. Ya os dije que iba a ser un vídeo corto. Dejadme vuestra opinión aquí abajo. Dadle like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!